Muy bien chicos, aquí estoy Hoy estamos aquí Pipa 17 Estamos en 1-1 En 1-1 En 1-1 En 1-1 En 1-1 Comienza el encuentro Saca el Barça Ok, comenzamos Podemos ver el equipo que saldrá Como local Bueno, Paco sale con el... Le pega puerta Balón fácil para el carro cerbero Sigamos, sigamos Chicos, es que Me lo voy a ir Cuidado, cuidado, si amanza con la pelota a los pies Chuta puerta No voy a dejarlo No se te ha quejado mucho ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Llevo por ahí 2 semanas con esto Casi es de una vez Lo he estrenado mucho Eso es también Han robado un tiriante Pero no tengo ¿Por qué? Tenía el tema Muy bueno Vale, paro Es Messi el que intenta entrar en zona de peligro Que suerte tengo ¿Qué suerte tengo? Que suerte tengo ahhhh ahhh no se cómo ha pasado eso Barça sacará este córner un botón de corte con el ráfito mira ya si no chicos dios como el portero el portero sacará el balón desde su propia portería y le pega a puerta y cuelga la bola ojito el peligro o 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